Yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Y segundo, cuando esclareces qué ocurrió, compruebas con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad. Y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé el día de ayer, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, a entera disposición, todo lo que sea necesario. Entiendo que hay muchas motivaciones de orden político, pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir. Respeto a las familias y a quienes fueron afectados. Les manifiesto mis condolencias, mi solidaridad personal sincera. Compartir la indignación de la sociedad por lo que ha caecido. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden, como siempre.